¡Aquí la noche se va a acabar! ¡Y nosotros somos ahora el suelo! ¡De la Cierra! ¡Muchas gracias a todos! ¡Continuamos con el Cielo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Continuamos con el Cielo! ¡Continuamos con el Cielo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Fue queMELOYO Fue un poquito Fue un poquito Fue una hermana Fue Siempre Que me voy a decir Fue Siempre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!